Esta semana Jordi Romero y yo tenemos con nosotros a Jaime y a Héctor de Shakers. Shakers es un marketplace de freelancers que justo esta semana anuncia el cierre de una ronda de 6 millones de euros. Solo dos años después de empezar, se juntaron cuatro socios, consiguieron venderle a Inditex y generar una propuesta de valor suficientemente significativa para aguantar take rate entre el 15 y el 20% en su marketplace. El podcast de esta semana, como siempre, nos lo trae Factorial. Bienvenido a las historias de Startups de Inditex. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal Jordi? Muy bien. Y con Héctor y Jaime de Shakers. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal Bernal? Muy bien. ¿Qué tal? Oye, explícanos qué es eso de Shakers. Que ahora me lo empezabas a contar y digo, no, no, espera, grabemos. Pues nosotros somos un marketplace y conectamos a compañías de segmentos SMB mid-market con equipos de freelance. Hemos desarrollado una tecnología para que una empresa publica un proyecto y un pequeño algoritmo y una guía que tenemos les dice qué perfiles, con qué skills, con qué experiencia, con qué background necesitan para desarrollar ese proyecto. Y además de conectar ambas partes, aportamos algo de valor a los dos segmentos. Desde el lado de los freelance, por ejemplo, tiene una serie de funcionalidades para anticipar sus facturas y cobrar de manera un poquito más regular. Conectar con otros freelance. Un sistema de gamificación que les permite tener más scoring. Y desde el punto de vista de las compañías, nos integramos con ellos en sus sistemas de compliance. Entonces, para una empresa que era un pain muy grande, contratar o incorporar freelance, por sus procesos de alta de proveedor, bla, 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 es muy fácil. Se integra con Shakers y una vez integrado, cualquier persona de la organización puede crear equipos y contratar perfiles de una manera muy rápida. Esto se ha hecho en los últimos 20 años muchas veces. Hay muchos marketplaces de freelance, ¿no? Fiverr, por ejemplo, me viene en mente, ¿no? Upwork. Upwork, exacto. Freelancer. Creo que se compró o alguien lo compró, ¿no? O compró a alguien. Compró a Nubelo de Barcelona. Compró a Nubelo de Barcelona a su día, justo. Nubelo, que también ha estado aquí en el podcast. Entonces, ¿qué ha pasado hoy? ¿Por qué hoy hay un nuevo espacio para hacer un marketplace de freelance? Bueno, básicamente, todos esos marketplaces, es lo que llaman primera generación de marketplace de freelance, están enfocados en Geekworks. Tickets medios muy bajos. El AOV de un Upwork son 900 dólares. ¿Qué es AOV? El Average Order Value. El tamaño medio de lo que tú compras o publicas en un marketplace es 900 dólares. 900 dólares por transacción. Por transacción. Eso es una persona solo, porque tú has hablado de equipos. Sí, eso es una persona y con un servicio muy reducido. Un proyecto. Quiero un diseñador gráfico y me gasto 900 dólares en un marketplace como Upwork, ¿vale? O como todos los que hemos dicho. Y desde post-pandemia, en el que las compañías han entendido que pueden tener equipos deslocalizados, trabajando con un mayor nivel de rendimiento, aparecemos una nueva generación de marketplaces, nosotros en España y otros en el extranjero, que atacamos a Veritude Value mucho más altos, ¿vale? Que permite a las compañías contratar equipos completos para desarrollar proyectos a lo largo de 3, 6, 9 meses. Entonces, todo ese espacio freelance, sí, pero no tenemos mucho que ver los marketplace Geekworks con los marketplace de proyectos. Y este es el mercado que ahora está creciendo mucho y que venimos también a cobrar un hueco que antes quizás... Uf, ya, uh, lo estaban las consultoras. ¿Por qué crece este mercado? Dices que en la pandemia esto cambió, ¿por qué? Yo creo que nuestro mercado crece por dos cosas, o lo que nos dicen nuestros clientes, que por lo que usan Shakers, antes de usar Shakers, o contratabas in-house, o te ibas a una consultora. ¿Vale? Un Accenture y externalizabas un montón de recursos. ¿Qué es lo que pasa? La consultora ha dejado de ser sexy, antes traía al mejor de la clase. Al mejor desarrollador quizás se lo llevaba a la consultora. Hoy las compañías están viendo que con una plataforma como Shakers te saltas a la consultora, accedes directamente al talento, reduces el overhead y ganan todos, ¿no? Entonces, por un lado, menos uso de consultoras y puedes acceder directamente a ese talento. Y por otro lado, posiciones que antes podías contratar in-house, que ahora esos procesos son lentos, tarda dos meses, el turnover es muy alto, y una plataforma como Shakers ofrece mucha flexibilidad. Una empresa llega, publica un proyecto, y en tres días tiene currando gente muy buena, sobre todo en tech, que es lo en lo que nosotros estamos enfocados. ¿Vale? A ver, el marketplace de servicios tiene el problema clásico, que es el saltarse al intermediario, ¿no? O sea, tú utilizas el marketplace para conocer y tener los datos de contacto de alguien, y luego el marketplace no me sirve para nada. O sea, estoy exagerando, ¿eh? Pero quiero decir que es un poco los problemas que han tenido los marketplaces de todo tipo, de skill work, de non-skill, de todo. Entonces, ¿cómo evitáis eso? Sí, o sea, yo creo que, de hecho, uno de los éxitos de esta ronda ha sido que, a pesar de ser un marketplace, y a la gente nos cuenta un poco más cómo lo hacemos, tenemos unos cortes de recurrencia súper altos. O sea, traducir. Cortes de recurrencia, o sea, la gente vuelve a contratar Shakers después del primer proyecto. Sí, eso es. Por hacer un simil con SaaS, que en marketplace es más difícil medirlo, pero sería un net revenue retention por encima del 100% a los 12 meses, ¿vale? Es decir, una empresa que empieza a hacer un primer proyecto después de 12 meses se ha gastado ya más dinero que ese primer proyecto. Y esto es bastante sorprendente para... El net revenue retention es teniendo en cuenta todos los clientes, ¿eh? Exacto. Los que pierdes también se restan ahí. Exacto. El marketplace es una métrica un poco rara porque, ¿qué es chun? El marketplace, ¿no? Y esto es... Pero es similar. Entonces, joder, hemos tenido unos cortes de recurrencia muy buenos y las empresas que empiezan a usar así, ¿qué se quedan? ¿Por qué? Bueno, lo que nos dicen nuestros clientes básicamente es que realmente para ellos, como ya he explicado antes Héctor, el reclutar y contratar freelancers era un pain. Para los equipos de recursos humanos esto no entraba dentro de su alcance y para los equipos o líderes de las tecnológicas que tenían su presupuesto, el tener que dedicarse a reclutar y contratar freelancers era un coñazo también, ¿no? Es difícil de encontrar gente de calidad, gente buena, gente de confianza y luego... Ya la han encontrado la gente y la han testeado, ¿no? Sí. O sea, aquí lo único que os protege es la burocracia. O sea, nuestro principal mode está en la parte de la oferta, en el talento. El talento es el que no quiere salirse de Sators. Muchas veces nos ha pasado y no pasa. Que no gana nada. No pasa y nos llaman, oye, este cliente está intentando que trabajemos por fuera, pero es que a mí me interesa trabajar con vosotros. Porque con vosotros tengo la garantía de que este cliente me va a pagar, porque nosotros le damos esas garantías. Y aparte, si hacen proyectos con nosotros, tienen acceso a, por ejemplo, financiar facturas en algún punto, que es uno de los planes más grandes que tiene cualquier freelancer, la estabilidad de cobros, ¿no? Entonces, a los freelancers les mola trabajar con nosotros. Y a las empresas también les mola, porque digamos que nuestro fee está muy integrado en las propuestas económicas de los freelancers. Y para la empresa no hay un coste ninguno. O sea, ¿no hay un coste para el freelance o no hay un coste para la empresa? ¿Cuál es el truco? No, no es que haya un coste. Nuestro fee está incluido dentro de las propuestas económicas de los freelancers. Una propuesta de 50.000 euros de un freelance por un trabajo de 5 meses lleva incluido nuestro fee. Y el cliente lo que ve es 50.000 euros. ¿Cuál es vuestro fee? Nuestro ticket actualmente está entre un 15 y un 20%. Estamos viendo a ver cómo lo subimos hacia el 20%. Pero el que sí que lo ve es el freelance. Sí. O sea, el freelance es el que es consciente de que está... O sea, dices, el freelance no pierde nada. Bueno, pierde un 20%. Bueno, el freelance pone... Es overhades sobre sus servicios. Ya, bueno, pero la gente no es tonta. O sea, el mercado va de que uno paga y el otro cobra. Sí. Entonces, el freelance sabe que alguien está pagando 50.000 euros. Sí. Para él quedarse 40. Sí. Tiene que parecerle bien... 100%. Que se quede estos 10.000. Totalmente, Jordi. Y ahí trabajamos mucho en lo que es todo el onboarding y la gestión del talento adentro de la plataforma. El proceso por el cual él hace su propuesta económica no le habla de nuestro fee hasta el final. Le decimos, oye, pon lo que tú vale, lo que tu precio vale, lo que tu proyecto vale. Y al final le decimos, oye, esto es nuestro fee por el servicio que te agregamos. Y cuando se lo cuentes al cliente, puedes hablar con el cliente de manera transparente. A los clientes también les decimos nuestro fee. O sea, no hay ningún problema. No es que lo escondamos. Simplemente lo metemos en el flujo de la relación entre el freelance y la empresa de una manera en la que a ninguno se vea muy agraviado por este fee y que lo entiendan como algo razonable. Hay dos cosas muy claves de la siguiente mediación. Uno, nuestra estrategia para el talento es ser un share of wallet alto. O sea, ser relevantes para el talento. Entre un 30 y un 50% de sus ingresos es nuestro objetivo que lo perciban en Shakers. Entonces, cuando tú eres muy relevante para el talento, no tiene muchos incentivos para saltarte porque perdería el potencial de que cuando ese proyecto acabe tú le vas a seguir dando proyectos. O sea, cuando dices share of wallet, quiere decir, el porcentaje de negocio que tú le traes a un freelance es un 30-40%. Sí, nuestro objetivo y lo que trabajamos es estar en torno al 50%. Claro, son muy relevantes y poder también monetizar de otros servicios al talento. ¿Y si eres el 100%? Si eres el 100%, no puedes ser el 100% en España. Hay que contratarle. ¿Por qué no? Porque eso sería un trade. No necesariamente, ¿no? Porque tú eres un marketplace, tú eres un intermediario. Sí, lo que pasa es que… O sea, el cliente final que emite la factura es el que… Claro, ahí estamos viendo, tenemos de hecho diferentes puntos de vista y diferentes abogados ayudándonos con ese tema porque a nivel legal… No está 100% claro, no es blanco o negro. Hay muchos grises. Hay grises. Pero claramente lo que tenemos claro nosotros y que algunos advisors que tenemos lo ven muy interesante es que nuestra visión no es tener un marketplace con decenas de miles de freelance. Esto es lo que nos diferencia mucho a otros muchos marketplaces. Nosotros lo que vemos es una comunidad más bien reducida de gente muy buena, de gente con actitud muy emprendedora y muy crack y a la que suponer un set of wallet muy alto. Pero si sois más del 70% o el 75%, no sé cuánto dices… Entras en los remises estos. Claro, entonces de alguna forma pasas que es como una consultora, ¿no? Porque trabajan para ti… Es que os parecéis mucho a una consultora. Claro, es como una especie de TT, body shopping… O sea, yo quería hacer este experimento para compararlo desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista del cliente final, ¿cómo os diferenciáis de una consultora? Bueno, no tienes soporte humano, en Shakers no hay nada. Tú llegas como cliente, entras a la plataforma… No, pero si yo contrato a una consultora de desarrollo de tecnología, yo negocio un proyecto que son tres personas durante seis meses, con vosotros hago lo mismo, exactamente. Tú publicas tu proyecto en la plataforma, la plataforma te dice… O sea, es el service. Me estás diciendo que yo no tengo un account manager. Aunque me vaya a gastar 300.000 euros, no tengo un account manager. Es un account manager que te enseña a hacer un boarding de la plataforma, te enseña cómo crear hitos, cómo pagar, cómo navegar a lo largo de la plataforma… Pero no damos un soporte en el proyecto. No tenemos un account manager que entiende cuál es tu necesidad, ni qué es… ¿Y quién define que son tres personas? Pues tú vas a una consultora y dices, quiero hacer esto. No dices, quiero tres personas. Depende, porque también hay las que te acceden personas, pero generalmente dices, quiero hacer esto, y hay un director del proyecto, lo que sea, que te hace un proyecto y dices, eso son tres personas. ¿Cómo funciona esto en Shakers? Has dicho de proyectos de 300.000 euros, nosotros, donde estamos targeteando, el average order value en el que Shakers está aportando bastante valor, está entre los 15.000 y los 25.000 euros. Ponernos un ejemplo, ¿qué es este proyecto? ¿Cuánta gente, cuánto tiempo, qué perfiles? Hay muchísimas casuísticas, ¿eh? Pero básicamente puede haber dos casos de uso muy claros. Un proyecto de 15.000 euros, tres desarrolladores trabajando tres meses para desarrollar cierta tecnología con una compañía, puede ser un caso de uso muy típico. ¿Tres desarrolladores que se conocían y han trabajado en equipo o no? No necesariamente. O sea, ¿vosotros los juntáis? Nosotros los juntamos. Hostia. Hay equipos que se montan entre ellos y pueden abordar proyectos en equipo, dentro de Shakers. O nosotros juntamos a tres perfiles. El cliente publica un proyecto, quiere hacer una app, nos ha diseñado artificial y le dice, coño, ¿no necesitas un UX UI designer, un backend y un frontend? En estas tecnologías le hacemos recomendaciones, el cliente puede aceptar esas recomendaciones que le hace por un teléfono artificial y se publica un proyecto, que es diseñado una app, con tres posiciones abiertas. Y para que una exposiciones, cuando se lanza el proyecto a la plataforma, el sistema avisa a los freelancers que mejor match tienen con esas posiciones y los freelancers hacen una aplicación, tienen un chat, hablan con el cliente y desde ahí se genera toda la relación comercial. O sea, que el director del proyecto o el que hace la planificación del proyecto es una AI, que decide... Esos son tres tíos. No lo hace la AI, la AI da soporte a alguien, en este caso da soporte al cliente y si el cliente por sí solo está en un grado de madurez de su problema bajo y necesita ayuda de un experto, tiene un botón que es, quiero un experto que me ayude a montar mi proyecto y entonces aparece una especie de freelance de la plataforma que ejerce consultor que cobra entre 200... Eso es un humano, ¿eh? Eso es un humano. Sí, eso es un humano, pero es un freelance de la plataforma que él dice, oye, por 300 euros puedo hacer una sesión de dos horas con este cliente y le ayuda a montar el equipo que necesita y el proyecto que necesita y ese consultor que da ese servicio como freelance y que gana su dinero, luego incluso normalmente quiere formar parte de ese squad y de ser el product manager porque a ese cliente claramente lo que le pasa es que le falta un product manager, sea un CEO, sea un tiro por sus manos, si un product manager es quien hace este trabajo, normalmente el product manager del cliente es quien ejerce el rol del product manager para ese squad. Entonces ahí pues estamos haciendo diferentes flujos y diferentes herramientas de inteligencia artificial que van permitiendo a diferentes clientes que se encuentran con un grado de madurez digital más alta o más baja o que tienen más claro lo que necesitan o lo tienen menos claro para ayudar a todas estas necesidades. ¿Y estas tres personas no se conocían antes? ¿Se acaban de conocer ahora en este proyecto? ¿No? En algunos casos sí. Claro, y empieza a trabajar juntos, ¿no? Ya ha habido muchos proyectos en la plataforma en que la gente ya ha trabajado junta y la plataforma ve, nosotros vemos, que personas han trabajado y el cliente ha quedado muy contento. Que se entienden, y si no se entienden, pues un... Exacto. Entonces no. ¿Quién lo arregla? Si no se entienden. Si el cliente dice oye, estos están toleando por saco. Puede solicitar al cliente un cambio perfectamente de una de las cosas. A vosotros. Sí. A un humano de Shakers. O a un freelancer. Lo puede hacer es el service, pero las disputas... Las disputas hay humanas. Hay un account management o un soporte donde gestionas... Luego entraremos a las disputas que es muy interesante, pero estabas diciendo que había dos casos de uso. Y has empezado a explicar uno. No, lo has dicho Jaime, caso de uso uno es el cliente no sabe muy bien lo que quiere, publica el proyecto, o caso de uso dos y nos está pasando con clientes más grandes, Inditex, Uber, Telefónica, en lo cual los usuarios de la plataforma son product managers o project managers de la compañía. Imagínate un product manager de un Inditex que tiene tres recursos internos contratados de la casa, pero de repente para un proyecto específico necesita tres recursos más externos para trabajar puntualmente tres, seis meses en una tecnología que ellos no conocen o no tienen in-house. Para ellos es muy fácil decir, vale, incorporo otros tres recursos. Esto le da muchísima rapidez a la hora de poder incorporar recursos a organizaciones muy grandes que este procesante sea muy lento. Yo creo que lo que la gente seguramente que no trabaje en una gran empresa no sabe es que para una empresa mediana o grande contratar a un freelancer o una empresa externa es un dolor de cabeza enorme. Tiende a haber requisitos de finanzas, de legal, de seguridad, ¿no? Hay procesos... Todo es un dolor de cabeza porque contratar a una persona in-house también. Sí, cuando es una empresa grande todo es un dolor de cabeza. Todo es un dolor de cabeza. Lo que estoy diciendo es que aquí concretamente hay este dolor de cabeza que vosotros decís oye, buy one, cry one, ¿no? O sea, haced el onboarding de la plataforma Shakers una vez y ahí os saltáis el proceso de tu empresa grande para traer dos freelancers que sabes que lo vas a necesitar cuatro veces al año y yo te hago una vez bien hecho todo el compliance, tienes a seguridad contenta, a legal, a finanzas, a todos contentos y tú me vas pidiendo y tal. Que para nosotros es un poco hacer trampitas para la enterprise pero bueno, tú le das una opción. No se hace trampas es aportarle, tú te conectas con compliance y le das la capacidad para que ellos luego tengan flexibilidad para crear recursos que no se está empezando a pasar ahora que la propia empresa nos dice oye, si es que yo ya sé los dos o tres freelancers que quiero trabajar los puedo transaccionar por tu plataforma porque tardo dos minutos y si te he quedado los de alta como proveedor. ¿Pero por qué? ¿Cuál es esta compliance? ¿De las compañías? Pues uno, los procesos de alta de proveedor y requisitos legales cualquier nuevo contrato aunque sea con un freelance para trabajar 10 horas para una empresa grande tiene que pasar por legal hay que hacer unas condiciones de pago van a asegurarse de un montón de cosas tienen que hacer un KYC de que esta persona está de alta en autónomos bla 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 parte uno y parte dos los pagos que es esta persona posiblemente vaya a cobrar a 60 o 90 días fecha de factura y si es un freelance o sea no es que le vaya a cobrar a 60 días es que la empresa va a pagar a 60 días es que no puedes cambiar esa política y no la vas a cambiar y el así que puede llevo una vida con grandes compañías que me dicen eso y digo pues puede ser pero nosotros realmente en el sector mid market o lo que nosotros llamamos enterprise pero en España sería un mid market es donde más estamos creciendo ahora y es por esto porque estamos eliminando muchísima fricción a la hora de crear equipos de manera más rápida y todo lo que hay ahí y los freelance casi todas las compañías estos freelance antes estaban cobrando a 60 o 90 días y el freelance tiene que pagar su alquiler hoy o sea no es una empresa no es una consultora que puede tener o sea el tema de la financiación por lo que veo tiene relevancia o sea si le preguntas a cualquier freelance que le conozcáis pues te puede decir trabajar por de manera flexible es una maravilla yo elijo los proyectos los que quiero trabajar yo elijo los equipos o sea yo elijo donde vivo pero el gran print de los freelance es poder cobrar de una manera uno a tiempo y de una manera más o menos regular si tú le solucionas eso estás entrando a un mercado que está súper desentendido a nivel financiación hay soluciones de confirming para empresas hay soluciones de anticipo de nóminas para empleados pero el freelance es una figura que cada vez hay más es un mercado que está creciendo mucho no tiene no hay muchos servicios a su alrededor y eso es lo que intentamos solucionar en Shakers hoy queremos ser la casa del freelance o del trabajador del futuro hoy la cosa más importante le damos trabajo pero también intentamos anticipar las facturas ¿cuánto está creciendo este mercado? ¿y dónde? o sea en España por ejemplo está creciendo el mercado de freelance en el sur de Europa se está notando mucho porque veníamos de un nivel de madurez mucho menos maduro que por ejemplo en el norte de Europa o en Estados Unidos pero así sigue creciendo las estadísticas Lotea Garner publicó un estudio y dijo que uno de cada tres nuevos trabajadores elige o elegiría ser freelance frente a trabajar in-house hasta que conoce los requisitos en España de ser autónomo hoy estar 10 años el típico tweet de facturado mil euros menos el IVA menos el IRPF menos la gestoría menos el VQ y bueno sí me queda para pipas pero pero este es el gran cambio ¿sabes? hoy es muy poco sexy estar 10 años en una compañía mi madre a lo mejor me decía acaba la carrera y métete a cualquier compañía de España a no ser que sea una compañía buena como Factorial detrás de cada negocio hay un equipo de personas y las personas tienen mucha información intentar gestionar toda esa información a través de interminables hojas de Excel implica una gran carga de trabajo y registros desordenados Factorial es el lugar donde el conocimiento los datos y la tecnología se unen todo lo que necesitas en un mismo lugar diseñado para ser intuitivo simple y efectivo herramientas seguras para gestionar documentos gestión del tiempo ausencias desempeño e informes de recursos humanos así puedes hacer que tu organización sea lo mejor posible un espacio único para comunicar e interactuar con tus equipos construir tu cultura e impulsar el compromiso menos tiempo haciendo trabajo administrativo más tiempo para tu gente bienvenido a la nueva forma de gestionar tu negocio bienvenido a Factorial o como Shakers tú que verás que la gente de tu equipo es de 10 años en tu compañía no estoy seguro hombre ya verás no pero al final lo que sí que se está viendo en el mercado laboral y más en las en las la gente más joven esto es evidente es que ha cambiado ya la manera en la que la gente busca trabajo y la que la gente quiere enfocar el trabajo eso es evidente que las compañías y el mercado laboral va a seguir necesitando que haya equipos in-house core por supuesto esto siempre pero que de aquí a 10 años va a haber alguna compañía exitosa que no tenga una clara estrategia de captación y gestión de talento y de fuerza de talento externa yo creo que no yo creo que 100% de las compañías en 10 años van a tener su estrategia para tener su fuerza de trabajo externa y su fuerza de trabajo interna y que convivan esto es algo que lo tenemos bastante claro y bueno otro día publicaron los de Fiverr que lo retuiteó este Fiverr lo de las fiestas o Fiverr Fiverr perdón Fiverr vuestro competidor si nuestro competidor no es competidor competidor tú has dicho 15.000 euros creo que Fiverr son 5, 10, 100 euros no sé el público 900 dólares de haber dicho 900 dólares hostia de unido en su vida y hablaban un poco de la curva del mercado laboral en Estados Unidos y hablaban de que en 2027 va a llegar el momento en el que va a haber más trabajadores freelance que trabajadores por cuenta ajena y que ya estaban en un 30 y pico en Estados Unidos hoy hay un tercio de la población que es freelance y esto es un dato real y ves la progresión y lo que dicen es que en 2027 va a haber más freelance que trabajadores por cuenta ajena en Estados Unidos en Estados Unidos es una cultura y una economía y un todo muy diferente a Europa y España sí pero ya lo estamos viendo también aquí no habéis hablado del remoto que es un desbloqueador claro o sea antes si yo era un experto en yo que sé en una tecnología y tengo que ir a la oficina me es difícil ir a 7 oficinas hacer 7 trabajos a la vez acabo yendo a una casi pero si puedo trabajar remoto puedo tener 7 clientes que solo me necesitan una hora al día por ejemplo o sea el COVID y todo lo que ha acelerado la flexibilización del mercado laboral ha sido para nosotros un tsunami de buenas noticias en ese sentido y la realidad es que no existíais todavía ya estábamos en mente ya lo teníamos tsunami de buenas noticias futuras efectivamente se estaba cocinando y pasó empezamos a ver la consecuencia en el mercado laboral y como las compañías de repente empezaban a por obligación a tener que aceptar el teletrabajo y la flexibilización de muchos de sus puestos y ahí lo vimos claro dijimos vale es que esto va a tener un viento de cola brutal cuando una compañía tiene un desarrollador currando no sabe dónde no le conoce no pasa por la oficina pues es cuando la compañía se plantea wow porque esta persona no podía ser freelance habría tardado mucho menos en contratarle la persona podría cobrar mucho más precio ahora porque hay overheads que no existen y accedería a un mejor a mejores skills entonces cuando la compañía dice tiene sentido empezar a integrar estrategias para flexibilizar o sea vuestro freelance típico está en Bali nos gusta decirlo como storytelling pero el freelance típico está en Madrid en Barcelona en Valencia o en Cuenca o en Cuenca tú eres de Cuenca por eso lo digo el freelance clásico pero bueno es verdad que muchos no sabemos dónde están en la realidad sabemos en su KYC que estandar de alta y que cumplen todos los requisitos legales y fiscales para poder trabajar como freelance el usuario que sí que lo marca pero pueden estar en Bali pueden estar en Bali los freelance marcan su uso horario y cuántos proyectos quieren coger con diferencia horaria y los clientes igual pero la residencia fiscal es relevante sí la residencia fiscal en España en este caso siempre nosotros ahora mismo estamos operando en mercado español para el talento o sea todos los freelancers están dados de alta en España exacto luego si se escapan a Bali es cosa suya vosotros no hacéis de policía pero si están más de 6 meses no sé qué pero eso es lo que es lo que tican la responsabilidad del freelance y el cliente dónde está el cliente hoy foco España lo que nos ha llegado de fuera tenemos algunas empresas americanas pero han llegado por orgánico y hasta finales de 2024 no queremos es verdad que estamos explorando oportunidades en el sur de Europa pero no es prioritario todavía o sea vuestra idea del futuro es que la gente será autónoma bueno medio autónoma autónoma con vuestro abrazo nuestra idea del futuro es el concepto este de que la gente va a hacer lo que hoy se están llamando las carreras no lineales que básicamente yo estoy en la universidad termino me doy un año a viajar vuelvo curro 3 años me pongo de autónomo curro un par de años emprendo me va mal monto una familia me pongo a currar una empresa 5 años me hago autónomo porque tengo más expertise gano mucha pasta vuelvo a emprender y así nuestra idea del futuro es que las carreras laborales van a ser más así que 30 años en telefónica es que 30 años en telefónica o 10 años que hacíamos antes es una exageración pero oye 3 años en una empresa o 4 o 5 es algo que permite generar cierta visión a largo plazo a las empresas cierta cierta expertise cierto conocimiento cierta cultura cuando tú todo el mundo está ahí con estas relaciones líquidas con la empresa que decís 3 meses aquí 6 meses ahí hostia es muy difícil hacer algo relevante algo fuerte 100% nos pasa a nosotros mismos con nuestra propia cultura por eso defendemos equipos híbridos y creemos que es tan importante tener un equipo con una cultura que conozca bien tu producto o sea que que tenga el conocimiento in house pero también creemos que es súper interesante para las compañías de repente nutrirte de un perfil que lleva trabajando en otra industria o sea de otras tecnologías porque la combinación de ese expertise con tu cultura es muy buena y es lo que está haciendo que empresas grandes estén apostando esa combinación nosotros no creemos que vaya a ser 100% relaciones líquidas pero en esa combinación de un equipo interno que mantenga el know-how que te ayude a tener un core y a crecer metiendo esos perfiles externos expertos muy cracks que aportan mucho conocimiento mucho valor y además enriquecen mucho a los propios equipos internos porque le mola mucho meter un equipo a alguien muy crack que viene de Apple a un proyecto y le puedes pagar 4 meses pero no más pero a tu equipo le mola mucho trabajar con ese tío en la empresa el freelance era un poco el denostado y era el que ah entonces freelance porque no te han querido contratar y ahora el freelance es el ostras este tío tiene algunos beneficios que yo no tengo como empleado o viene con un beneficio flexibilidad total por ejemplo flexibilidad de no cobrar de no tener vacaciones de trabajar de ciebras de no tener paro yo sigo freelance un montón de cosas y yo también claro y esas son las cosas que estamos intentando solucionar claro que no tenga todos esos no no porque yo o sea que ser freelance es como ser mini empresario o sea es ser mini emprendedor es autoempleo yo lo que estoy viendo es que realmente lo que no sé si expresamente o sin querer no estáis hablando mucho de ellas pero lo que realmente sustituís es la consultora estoy pensando o sea vosotros creéis que hay un futuro donde en 10 o 20 años Shakers le ha comido la merienda a las consultoras no que los empleados son todos líquidos y remotos y tal sino que la gente tanto el cliente final empresa como la fuerza de trabajo la persona el talento ven que no tenía tanto valor la consultora y la desintermediáis eso es lo que yo estoy leyendo entre líneas que realmente estáis ofreciendo claramente lo que os he dicho antes de usar Shakers o externalizaban en consultoras o contrataban más in-house y ahora un perfil in-house claro pero si es in-house es in-house es lo que decía Bernat eso ya haces una apuesta a largo plazo construís un equipo una cultura eso no lo sustituís pero el in-house también ha cambiado mucho o sea nos han llegado compañías que hace nueve meses decían ostras yo es que voy a contratar un equipo de blockchain porque tenía que contratar blockchain y de repente ya no me vale nada y ahora necesito un equipo de IA nadie sabe qué hacer con el equipo de blockchain efectivamente lo que necesita es mejor estrategia me parece pero la gran empresa ya sabes cómo va va a trends y entonces en Shaker te dice vale necesito un equipo de blockchain pues tengo un equipo de blockchain te ayudaré a tirar el dinero de manera más eficiente claro y ahora tengo seis meses trabajando en equipo de blockchain y a los seis meses no digo ostras cago con esta gente ya ha acabado el proyecto que tenía que hacer con ellos y ahora equipos de IA es un caso de uso muy típico en Shakers ahora muchísimas empresas IA IA porque nadie ¿y tú dónde las sacas expertos de IA con 20 años de experiencia? no con 20 años de experiencia no creo que te los tienes que crear no creo que haya nadie gente con dos tres años de experiencia que vienen de tecnológicas o sea el perfil de un Shaker de una persona un Shaker que es lo que nosotros es freelance freelance es un perfil que es high skill tiene mucha experiencia viene quizás de trabajar en alguna gran tecnológica y que son perfiles muy atractivos para las empresas a un tío que viene perdón a un tía de Google no se va a ir a vivir a Artei Show a currar de 9 a 2 y de 4 a 6 a las oficinas centrales de Inditex que no quiere pero en cambio sí que es posible que pueda aportarle muchísimo valor a Inditex seis meses Inditex es cliente de Shakers sí es nuestro cliente insignia fue el primer cliente porque hablas mucho de Artei Show y de Inditex es que hemos aprendido mucho con ellos fue el primer cliente de Enterprise que era un error que queríamos evitar en fase seed ¿cuál era el error? clientes grandes clientes grandes cobrar mucho pero cuando vimos o jugárnosla mucho a pocos clientes y poca predictibilidad y a ciclos de venta largos y estas cosas jugárnosla demasiado casaros casaros con pero es verdad que cuando empezamos a ver los volúmenes de negocio de Enterprise las facturas pagadas si eres un marketplace necesitas liquidez ¿no? sí claro un cliente tan grande como Inditex te da liquidez por un lado claro sabes seguro que puedes ir a buscar un freelance de ella y decir oye seguramente te encuentre algún trabajillo porque tengo una de las empresas más grandes del mundo pidiéndome freelancers por otro lado nuestro modelo la parte de liquidez de tener los riesgos diversificados si solo tenemos tres Inditexes no no obviamente por ahí queríamos huir de tener tres grandes cuentas que nos hicieran vivir de ellas que es uno de los riesgos cuando eres muy pequeño de tener y seríamos ininvertibles además entonces había que hemos hecho el error que todo el mundo dice que no hay que hacer pero que lo estamos cometiendo de manera muy activa que es tener dos focos mid market con un equipo de ventas y enterprise con otro equipo de ventas mid market SMB nosotros lo llamamos ¿qué es mid market SMB? ¿cómo lo definís? de cero a cien empresas de cien empleados cero no es mid market ni es nada de startups emprendedores que hacen proyectos de cincuenta mil pavos les llamamos startups emprendedores ahora eso es cero hasta cien eso es como nuestro cien es una empresa muy seria ya una empresa de cien empleados es una empresa muy seria es una empresa muy seria sí es una empresa muy seria pero pueden no hacer proyectos de cincuenta mil euros totalmente cien por cien ese es el punto que nosotros los vectores tamaño y tamaño de negocio todavía la estamos aprendiendo pero de cero a cien de cien a quinientos eso es lo que llamamos SMB mid market y luego enterprise lo que nosotros llamamos enterprise es gran empresa que es de 500 en adelante efectivamente y decís que todo el mundo os decía que era un error hacer mid market y enterprise a la vez pues son dos equipos más overheads más costes no necesariamente el mismo roadmap de producto necesidades diferentes potencialmente en el producto vale y por qué decidisteis hacerlo igualmente empezamos con el foco en ese mid market pero es verdad que empezamos a prospectar con una persona en enterprise enterprise outbound puro y duro y empezó a funcionar sorprendentemente bien si ahora es la head of people la head of people si con esta ronda tomamos una decisión y dijimos la persona que lleva muy bien que es más fácil encontrar una head of people que ya entienda la cultura que entienda lo que vendemos y que haya vivido shakers desde el día cero para reclutar a toda la nueva gente que tenemos que reclutar o buscar a alguien de enterprise y tomamos esta decisión yo creo que bueno veremos si es correcta o no correcta pero no buscar a alguien de people de fuera con experiencia en people viene de pegarse de prospectar en linkedin de hablar con clientes de pasar procesos un año ha estado un año ha estado haciendo ella sola enterprise o sea literalmente esto es muy interesante o sea la persona que os está trayendo más business del negocio la sacáis de business entre comillas y la metéis head of people que me parece muy bien porque head of people obviamente nosotros le damos mucha importancia pero no lo hace todo el mundo esto bueno nosotros queríamos que la clave en nuestro stage ahora que seamos capaces de cribar y de atraer y de muy buen talento pues quizás puede tener un impacto muy significativo en las métricas de nuestro crecimiento en los próximos meses y lo que ella hacía en enterprise se puede replicar más fácilmente que replicar a una persona que ha vivido contigo desde el minuto uno eso es menos replicable entonces tomamos esta decisión ahora hemos creado un equipo de enterprise ya completo que está y el cambio fue que en vez de empezamos a prospectar empezó a funcionar muy bien y empezamos a ver los volúmenes de negocio de enterprise y lo que a lo mejor nuestro primer año de shakers nos habíamos dejado la piel para facturar el primer millón pues de repente un enterprise te dice bueno pues mis proyecciones de facturación es un millón ahora y el año que viene cinco y el siguiente quince entonces tú dices esto es esto mola y esto mola y entonces decimos sí que hay una diferencia grande antes volviendo al principio de todo entre estos dos segmentos o tres segmentos hay la propuesta de valor de acceso a talento o sea yo te los encuentro los filtro y tal escribo valido hay la propuesta de valor administración o sea yo te te ahorro el onboarding de proveedores y tal y hay la propuesta de valor financiación o sea yo te ayudo a que estos freelancers no estén ahí con el agua al colleto del día esto cambia de un cliente pequeño a un cliente grande la propuesta de valor cambia radicalmente un cliente pequeño no tiene ningún problema de onboarding de freelancers 100% por eso nosotros lo que tenemos y aquí es uno de los mayores retos ahora mismo porque somos una solución aparentemente muy horizontal como plataforma marketplace damos acceso a equipos de software vale y esto suena muy horizontal y en el go to market al principio tuvimos un approach muy horizontal en el mensaje y claramente no conseguíamos ese message market feed veíamos que no conseguíamos encontrarnos cómodos con el engagement y con el claim de lo que hacíamos era demasiado horizontal y entonces empezamos a verticalizarlo y dijimos vale somos un socio muy horizontal pero vamos a verticalizarlo vamos a decir que somos una plataforma para encontrar equipos de inteligencia artificial para empresas del sector retail de 100 a 500 empleados y cuando empezamos a hablar así y a decir este mensaje que es lo mismo pero verticalizado estamos empezando a encontrar conversaciones mucho más interesantes hablando más del pain de ese segmento y de ese caso de uso en concreto entonces estamos empezando a segmentar el mercado más vertical más por casos de usos bajo una solución muy horizontal que Shakers pues bajamos casos de usos muy verticales y ahí estamos encontrando un co-to-market mucho más fino y estamos empezando de recursos humanos de enterprise le hablamos de compliance eso es al CTO de startup le hablamos de talento rápido eso es ¿quién es el que busca el freelance en las compañías? en empresas más pequeñas directamente el de producto CTO, CPO Product Manager y en compañías más grandes está recursos humanos que es una figura que está cambiando porque en algunas compañías es un champion en algunas nos ayuda en otras nos tira para atrás y dices esto no es mío pero las compañías que más están innovando ahora recursos humanos están cogiendo un éxito de los freelance como otro las empresas le piden recursos y recursos humanos le dice pues te puedo dar in-house te puedo dar freelance es que a nivel de compliance hay una línea fina como más se acerca a recursos humanos más dentro de la zona peligrosa de laboralidad ¿no? y recursos humanos tienen el problema que pues lo que decías antes de los beneficios por ejemplo ¿no? o las condiciones que tienen el resto de trabajadores ¿no? constantemente habrá este conflicto si son equipos híbridos uno dirá oye ¿por qué aquí la gente tiene este beneficio y los freelance no tienen ¿no? y la persona de recursos humanos tiene que explícitamente hacer esta diferencia tangible ¿no? por si si no tiene problemas de compliance o puede cometer el error de decir no no para todos todos vacaciones todos no sé qué entonces son tres palabras y luego viene un inspector y te complica la vida ¿no? se están recomiendo el coco las empresas la gente de recursos humanos más innovadora y que más quiere estar al día se están comiendo la cabeza con esto nosotros ahora hemos lanzado también un pequeño podcast y tenemos gente del mundo de editar y hablamos de esto el otro día hablábamos con una compañía una chica que fue la primera de recursos humanos en el 76 hizo una consultora de software y hoy son 900 en cuatro años y ella es Head of People ¿no? y contaba pues qué interesante ¿no? o sea un equipo de 70 desarrolladores a 900 en cinco años bien gestionado ¿en España? ¿en España? ¿qué empresa es? se me hizo no Bosonit perdona Bosonit está en La Rioja 900 sí creo que es de mi hijo que eran ya 800 o 900 es un bicho grande y tiene unas métricas es una consultora es una consultora muy modernizada ¿vale? sí al final nosotros tenemos clientes consultoras trabajamos con consultoras y en las consultoras están las que están las que están viendo lo que está pasando y que se quieren subir al carro y que quieren trabajar con nosotros en actualizar sus consultoras y meter estos modelos y las que nos ven como un enemigo público número uno que no quieren ni hablarnos los consultoras buscan en sequías perfiles súper específicos de blog sharing para no perder el cliente y esta chica pues hablábamos otro día que lo sacaremos porque fue súper interesante pues como ella está viviendo el estructurar equipos internos externos de desarrolladores en la compañía como darles beneficios a unos o a otros y que la comunicación entre ellos pues no genere fricción ni genere desigualdades y están rompiéndose el coco con esto y yo creo que es la conversación en la que hay que resolverlo y múltiples países que no le hemos hablado pero cuando tienes gente en diferentes partes del mundo tienes problemas también de que no es lo mismo ¿esto lo resolvéis también? todavía todavía no entonces España no sois en España estamos principalmente en España o sea hay un 10-20% de cosas que ocurren fuera y de repente entra un deal de fuera o hay un talento de fuera y siempre lo hablamos ¿cómo gestionamos esto? pero no estamos no es nuestro foco ahora intentar entender cómo expandir el modelo un deal o un papaya global o oyster remote con toda esta gente no entran en conflicto de momento pero queréis ir ahí no es que queramos ir ahí es que al final ellos ofrecen una solución para que las empresas puedan gestionar su fuerza laboral in-house o freelance a nivel mundial y nosotros vamos a las compañías porque les ofrecemos talento pero acabamos integrandonos con ellos en su compliance y pueden gestionar su fuerza laboral solo freelancers de shakers puede generar conflicto puede generar sinergias no sé cuál sea la porque ellos ofrecen ellos resuelven la laboralidad exacto eso es entre otras cosas entre comillas porque tienen muchos problemas que alguna más pequeña un on top resuelven pagar a la gente sí la laboralidad hasta por y te venden y te venden que te resuelven la laboralidad sí pero bueno pero hay algunas que están empezando a decir oye te hago yo también el sourcing de ese talento bueno también te gestionan el contrato de freelancers en el extranjero exacto entonces hablando de sourcing ¿qué relación tenéis con los job boards y los portales de trabajo? o sea ahí la gente es donde buscaba los freelancers antes ¿no? antes de shakers imagino yo creo que es interesante que hable sector si quieres o sea yo creo que no sé si habéis probado a buscar freelance en linkedin pero es un coñazo es terrible la palabra freelance no un freelance de algo un full stack developer un react freelance en linkedin pero como la palabra freelance o sea tú buscas freelance y react tú puedes seleccionar tú puedes seleccionar una de las segmentaciones que sea freelance el flujo hay un flujo de contratar a un empleado pero es muy tal y luego de relación pues ahora con infojobs porque han entrado en nuestro advinta que es su matriz ha entrado en nuestro cap table en la última ronda y es interesante porque yo creo que puedes empezar a ofrecer una solución a un cliente 360 puedes decirle a un cliente puedo publicar tus necesidades para una posición in house puedo publicar tus necesidades para desarrollar un proyecto puedo publicar tus necesidades para un freelance entonces ofrecer ese 360 a las empresas creo que puede ser una ventaja competitiva muy grande e ir de la mano puede ser muy guay es lo que estamos estudiando y hablamos un poco de números ¿cuántos freelancers hay en la plataforma ahora mismo? o sea nosotros tenemos dos métricas de freelancers tú te puedes apuntar el que quiera y haz que de la plataforma y luego si quieres optar a trabajos tienes que pasar por un proceso de curación ¿cuántos curados hay? 3.000 3.000 de estos 3.000 ¿cuántos han facturado? de estos 3.000 habrá facturado un 15% aproximadamente ¿400? más o menos ¿lo has dicho bien? sí ¿no? ¿y desde otros? están esperando trabajo eso es ¿no han encontrado una posición? ¿o no se han interesado? no le hemos no ha llegado a ninguna opción en la que tuvieran un porcentaje de unmatch o de afinidad que es como nos hemos tomado una posición súper alto ¿estos 3.000 son todos programadores? bueno es producto hay programadores hay gente de data hay gente de UX UI y hay product manager y tecnología hay infraestructura hay arquitectura inteligencia artificial ¿400 han facturado? sí intentamos gestionar muy bien con ellos las expectativas ahora de hecho si haces el onboarding de freelance os decimos que estamos en este stage y que seguramente en 3 y mañana no haya un proyecto para ti y entonces no lo hacemos meterse a la plataforma todos los días te notificamos por email cuando hay proyectos de su interés para ir gestionando un poco bien la liquidez en ambas partes que es ahora importante ¿400 freelance ¿y empresas? empresas tenemos 450 empresas han utilizado Shakers en nuestro tiempo han pagado han pagado algo ¿400 o 400? sí más o menos aunque no es uno a uno no tiene nada que ver es casualidad ¿qué os preocupa más? ¿captar empresas o captar freelance? ¿qué es más difícil? ahora empresas ahora empresas o sea nosotros a nivel freelance Shakers nace como una comunidad freelance ¿vale? y somos talent first y todo nuestro sistema está montado para que el freelance esté muy incentivado a invitar a otros freelance en la plataforma a trabajar bien los proyectos hombre ¿cómo lo hacéis esto? tenemos un sistema que se llama Karma funciona empieza a funcionar ahora guay y básicamente es un sistema de gamificación muy sencillo proponemos al freelance Karma o Karma Boost si tú invitas a otro freelance y entras a la plataforma ganas Karma un competidor claro por eso digo yo soy el data science de AI de no sé qué de Arteixo lo que no voy a hacer es invitar a mis amigos data scientists de Arteixo no es muy fragmentado pero está muy fragmentado puedo invitar a mis diseñadores claro empiezan a entrar muchos proyectos de inteligencia artificial ahora y no tenemos comunidad de inteligencia artificial y decimos a la comunidad oye invitar a vuestros amigos de inteligencia artificial y esto sí ocurre entonces toda la parte pero no tienen un incentivo económico incentivo económico no es ese Karma no son euros el Karma es que accedes a mejores proyectos accedes a mejores clientes accedes a anticipo de facturas y luego hay un plan de referals para determinados para sí que son euros o sea los mejores proyectos ojo no es un algoritmo de inteligencia artificial que machee el mejor match sino el que más negocio ha traído a Shakers no porque ha traído gente es una de las variables es una de las variables del algoritmo la variable más importante del algoritmo es que tú hayas trabajado en un proyecto similar y te hayan valorado muy bien y luego hay en las secundarias ¿cuántos proyectos nuevos se anuncian en una semana? o en un mes o sea semanalmente o en un mes o en un día lo que tengáis pues el mes pasado se publicaron 80 proyectos 80 proyectos o sea eso son 4 al día si hay 20 días laborables a la semana yo me pregunto ¿hace falta una inteligencia artificial o es mejor que uno de vosotros? que no hace falta ni que sea una persona de equipo o uno de vosotros mirar el equipo y decir oye Inditex otra vez ostras yo creo que le voy a tal ¿no? hay Jordi realmente hay suficiente volumen para un algoritmo para ese matchmaking esto lo vais a entender y por ejemplo todos los emprendedores cuando creamos nuestras startups y hacemos nuestra visión pues nos imaginamos cómo engrandecer las cosas ¿no? y cuando se engrande y la inteligencia artificial y los algoritmos o sea al principio las vas estructurando para que vayan cogiendo datos y para que vayan aprendiendo pero no son en las fases iniciales no toma la decisión apoya a humanos que tomamos las decisiones es que lo haría mal con tan poco volumen lo haría mal bueno lo haría mal y lo ha hecho mal pero lo entrenamos y le damos muchos datos tenemos ha metido cagadas impresionantes claro ahora empieza a funcionar más o menos bien pero tenemos ayudas del CETI de Invierte que nos ayudan hay que decirlo bueno todo es para el DEC la inteligencia artificial es clave yo no creo que sea para el DEC o sea nosotros para CETI también no la diferencia nosotros de nuestra inteligencia artificial en el DEC no hemos hablado mucho en la ronda porque la gente la pone como la inteligencia artificial es el fin de algo para nosotros es el medio para que una empresa cuando publica un proyecto recibe tres tíos no cien tres y esos tres cuando los vea tiene que decir wow es lo que me esperaba ya está esa es la IAP pero es muy complejo lo que hay detrás nosotros por ejemplo hemos creado un equipo de inteligencia artificial muy bueno en Shakers interno interno y externo pero el core pero para vosotros quiero decir no para vuestros clientes me estás hablando para vosotros para nuestra inteligencia artificial es psicólogo y él está liderando un equipo en el que trabaja en freelance entonces siempre apostamos mucho porque creemos que ahí hay mucho margen de mejora y que una empresa publique súper rápido un proyecto y súper rápido tenga uno dos o tres perfiles que le flipen a nosotros nos ataca el conversion rate que es de proyecto publicado a proyecto activado y si en conversion rate somos muy buenos pues te baja el CAC etc etc ¿cuál es el funnel? o sea una vez 80 proyectos del mes pasado de estos ¿cuántos se activan? que entiendo que es si hay un match y hay un pago ocurre pago a través de shakers es lo que nosotros llamamos la activación ¿de los 80? estamos en unas cifras de en torno al 35% de conversión de proyecto publicado a proyecto activado este es el KPI de producto el equipo de producto trabaja en mejorar el conversion rate y medimos mucho que ocurre entre medias esto es absoluto pero ha habido reunión entre ellos sí o no ha habido una propuesta se han conocido han hablado cuál es el ratio de contestación al chat ha aplicado talento a la plataforma o no estamos intentando mejorar este happy path que llamamos con mucho cerreo exacto en estas cositas porque está teniendo un impacto muy alto porque el coste de adquisición ya viene a la publicación del proyecto una empresa que decide empezar a publicar contigo proyectos ya te has gastado la pasta en atraerla vale ahora ya está mi producto quiero que se la deje que se la gaste en shakers ¿y cuál es el valor medido en proyecto? empezamos el año pasado son 15.000 nos movemos varía no tenemos algo pero estamos entre los 15.000 y los 25.000 ha habido proyectos impresionantes de 80.000 euros y ha habido proyectos de 3.000 euros vale pero el target en el que estamos intentando pero la realidad promedio real de 15.000 a 25.000 o sea para vosotros son unos 4.000 euros entre 3.000 3.000 y 4.000 euros de facturación en un 15.000 en un proyecto de 15.000 euros o un take rate de 5% un poquito menos de 3.000 entonces 80 el mes pasado 30% de activación estos son 24 24 has dicho 30 o 35 no os habéis dicho bueno 24 o 25 35 una vez se cierran todos entonces tened en cuenta que los ciclos de cierre no son de 30 días son cohortes claro son cohortes entonces el cohorte que ya está cerrado es de hace 3 meses de esos 80 eventualmente tendréis 30 clientes redondeando para arriba efectivamente redondeando para arriba eventualmente tenemos hoy tenemos a estas alturas del mes pasado 18 pero hay muchos que se van a seguir activando en los próximos 30 días que os pagarán 3.000 euros 90.000 euros no nosotros cobramos todo el proyecto y nosotros pagamos el free bueno si pero os quedaréis 90.000 euros de 30 proyectos por 3.000 euros 90.000 euros de facturación neta de facturación un poquito menos bueno ya tirando redondeando para arriba sí exacto exacto vale esa es vuestra facturación neta efectivamente mira para que te vas a decir o sea que es unido un poquito de marketplaces un marketplace en una fase seed debería estar facturando anualmente hablo en GMB GMB que lo toques no en GMB que lo veas pasar por delante de ti GMB perdona 30.000 euros por ¿cuánto habíamos dicho? 20.000 euros son 600.000 al mes ¿no? lo que estaríais moviendo ahora redondeando para arriba redondeando para arriba aún no estamos en esa medio millón alrededor de medio millón para que os hagáis una idea una startup seed debería estar facturando anualmente un GMB de entre el millón y los dos millones más o menos y una startup seria buena debería estar haciendo una facturación del entorno de los 10 millones 10 millones asumiendo un 10% de take rate es un millón que sería el ARR de un SaaS eso es de ahí un poco más o menos el sí ¿sí o no? sí lo que pasa es que el take rate haces caras sí bueno sí es que estos benchmarks son un poco son los padres son los padres son los padres por eso es un poco caras bueno cuando nos va bien tiramos mucho los benchmarks cuando no nos va tan bien se nos sorprende por eso le dije Jordi levanta una ronda que podría ser una serie A por el tamaño pero no llegaríais a las métricas de una serie A estáis en medio ahora estaréis en unos 5 millones de GMB al año run rate menos porque estas métricas han ido creciendo bueno si coges este mes por eso run rate eso sí vale entonces estoy intentando construir la P&L mentalmente nos hemos quedado en 90.000 que has dicho menos esto es ventaneta y luego hay una serie de cosas de adquisición de empresas tenéis un equipo de ventas exacto marketing ventas una empresa ¿cuántos proyectos publica? vale está variando bastante ahora está subiendo mucho porque lo que estamos viendo los cortes de enterprise una empresa está publicando más de 4 proyectos ¿al año? al año no sabemos a lo largo de cuántos años llevamos un año en enterprise entonces muchas veces nos preguntan esto y digo no sé cuál va a ser un lifetime value de esta empresa que se podemos proyectar pero si nosotros en factore llevamos 7 años y lo del lifetime value todavía con pinzas imagínate nosotros pero el payback sí que es importante eso es importante tenemos que hacer payback en el primer proyecto esto es súper importante lo que nos cuesta atraer una empresa es lo que nos deja en el primer proyecto o sea 0 en el primer proyecto ganamos un poquito pero marginalmente o sea os quedáis más o menos break even y a partir de ahí todo el y a partir de ahí todo el la repetitividad es el margen exacto entonces un modelo con unos unit economics que están bien si hay repetitividad si no estáis muertos no tampoco porque son rentables en el primer no rentables no solo es el coste de marketing y ventas luego están los programadores de AI la oficina pero estamos siendo ahora mismo las empresas están prohibiendo bastante y esto yo creo que es una de las claves de esta ronda es una de las claves de hecho la clave de esta ronda es tenemos un dashboard súper chulo que es eso que es del corte de empresas que entran un mes y cuánta pasta publican y se acaban gastando esas mismas empresas cuánto van publicando durante los siguientes meses y esa gráfica es la clave de la ronda bueno siempre hay una slide sí siempre hay una slide no el otro día hacíamos retrospectiva de esto de oye porque la ronda pues ha salido mejor de lo que esperábamos originalmente y uno eran los fundamentals ¿sabes? es vale o sea somos economía real y esto hay un negocio real detrás que a lo mejor es mucho menos sexy que otros saben que hace dos años los fondos les habría encantado invertir en soluciones más sexy que nosotros pero esto genera dinero y genera negocio luego hay otras partes equipo luego podemos hablar de ellas ¿no? como hemos planteado la ronda pero joder que los fundamentales sean sólidos creo que es importante o sea que hay mercado ¿no? existe mercado y luego la slide de los cojones yo creo que es esa la dejábamos para un poquito después cuando ya habíamos cualificado y habíamos tenido algunas conversaciones con el inversor y habíamos que bien porque es clave de vuestro negocio ¿no? ¿cómo evitáis que salten? creo que es la pregunta que tendréis todo el rato y luego ¿cómo conseguís que sigan publicando proyectos? ¿no? es bastante es muy natural tú imagínate que contratas un equipo de tres desarrolladores para desarrollar un aplicativo Shopify algo muy sencillo porque eres una startup y quieres lanzarte un vídeo es muy normal que luego quieras seguir trabajando con ellos algunos meses más con ellos pero con esa gente pero esa gente no está incentivada para hacerlo ya pero quizá les habéis metido en otro proyecto o tal o sea pero no es evidente que yo voy a poder volver a contratar a esa gente nosotros en recurrencia tenemos dos traqueamos dos métricas uno es upselling que es cuando el proyecto cuando el cliente desde la plataforma dice oye quiero ampliar este proyecto quiero más gente o más gente o más tiempo de esta misma gente esto es súper habitual y esto claro esto en un marketplace de servicios de mucho valor añadido es fácil y luego crosselines vale yo te he hecho un proyecto pero ahora quiero más gente o otros perfiles un 20% es bastante estamos hablando ya a nivel casi estado ¿estado? el estado el estado los impuestos las carreteras los hospitales te cuestan un 20% depende del ingreso medio en España 20% de nuestro take date es lo que le pagas al estado digo en IRPF pero ten en cuenta lo que se ahorra la empresa o sea hasta ahora el coste que tenía la compañía por acceder a este talento era overhead de consultoras que es el 100% de take rate por aplicar un take rate sería un 100% no no o sea tiene que haber si te lo pagan es que hay un pay no hay fricción con los take rates ahora mismo entonces monetizamos uno de las compañías con este take rate y dos estamos empezando a testear monetizar por el anticipo de facturas a los free los números Bernat o sea tú trabajas con una consultora y te van a cobrar voy a hacer unos números rápidos 100 euros la hora por un perfil con 4 y una experiencia y una skill y con shakers puedes conseguir un perfil con 7 años de experiencia en esa misma skill por 70 euros estos son los números de la empresa cuando nos miran que es tengo mejor talento pagando menos dinero este ejercicio las empresas lo entienden muy bien y lo miran en sus realidades y ven que es así y nos contratan porque es así ¿en algún momento habéis tenido cuello de botella en la parte de freelance? ¿o ahí siempre vais bien? todavía no de momento vamos muy bien si hay algún pool que podéis sacar ¿de dónde sacáis los freelance? es que hay con la espera ahora mismo hay como hemos dicho 4.000 no 3.000 3.000 y solo 400 facturando con lo cual tenéis ahí 2.000 y piso esperando hay mucha gente que ha solicitado acceder a la plataforma hay otros 5.000 que ha solicitado acceso el cuello de botella es claramente la empresa ahora mismo sí y si quisieras crecer por 10 porque joder con esto de economics métele más ¿no? es lo que no hace falta rondas no hace falta nada si es break even en el primer en la primera transacción no break even no bueno positivo no habéis dicho pero vuelvo de coste de captación de cliente sí sí pero esto es lo importante hombre si además tiene un pequeño margen oye multiplicarlo por 10 ¿no se cobra front? bueno el cliente va pagando por la plataforma te establece hitos de pago pero por tanto no cobráis todo el primer día hay que financiar hasta que recuperáis la pasta hay un periodo hasta que recuperáis cuando el cliente paga el freelance cobra ¿y vosotros? porque vosotros habéis pagado a ventas y a marketing antes a ventas y marketing hemos pagado antes eso es y si hablamos de clientes enterprise con ciclos de ventas tan largos tenemos un gasto 90 o 120 días antes y habéis hablado antes de financiar a esto ¿no? esta ventana de entre ¿qué es esto? ¿cómo lo hacéis? hasta ahora mismo lo estamos haciendo con nos hemos asociado con la Caixa hemos hecho un partnership y tenemos confirming de la Caixa entonces lo utilizamos para clientes enterprise para explicarlo claro Inditex llega a vosotros y dice 10 tíos y tías de AI me van a costar 100.000 euros al mes es igual números absurdos pero te voy a pagar a 90 días entonces tú dices aquí tienes la factura Inditex te acepta la factura tú te llevas la factura a la Caixa y la Caixa y la Caixa te da 100.000 euros exacto y cuando Inditex te paga tú le pagas a la Caixa 105.000 euros exacto este proceso está automatizado y tú le pagas a Freelance tan pronto como cobras o bien del confirming o bien del cliente pero no antes exacto tú no adelantas el dinero nunca alguien tiene que haber pagado lo hacemos con la Caixa ahora mismo vamos de experimento estamos experimentando está funcionando súper bien estamos viendo a ver ¿y esto le cuesta algo al freelancer o esto te lo comes tú de tu margen? es lo que estamos testeando también hemos hecho todo hemos cobrado no lo hemos comido porque esto es un valor de la hostia esto es la derivada por la que otra derivada por la que los fondos han entrado es oye chavales aquí tenéis una jugada muy inteligente y efectivamente cobró al freelancer un 3 o un 5% por adelantar el dinero 30 días y tú con una póliza de crédito en un Euribor más X que la puedes rotar 12 veces al año pues es un muy buen negocio volviendo a mi pregunta que os había preguntado ¿cómo crecéis 10X? ¿no? porque joder con estos economics ¿por qué no crecéis el volumen de empresas por 10? hoy es lo que vamos a intentar hacer ahora claro pero ¿dónde están los cuellos de botella para crecer? o sea ¿hacéis publicidad por ejemplo? para captar empresas hacemos ads y hay un equipo de sales y ahí mismo y ahí ¿dónde está la distribución de los costes y de la fricción? va a ser ahora con esta ronda que acabamos de cerrar vamos a meter un boost a sales a ver si responde al nivel que esperamos que responda o sea pipeline ahí pipeline ahí pero es que porque es outbound además o sea pipeline infinito hacemos outbound y inbound hacemos demás cosas pero tened en cuenta que Enterprise había una chica hasta ahora que además lo habéis quitado la que funcionaba la habéis quitado hemos hecho un proceso de acogido y ahora hay que ver vale ha funcionado una chica y con 7 perfiles en Enterprise Sales podemos multiplicar esto por 7 o por 10 es lo que tenemos ahora vamos a hacer eso que es lo que tenemos que dar ahora es el momento de verdad de ir a saco por las empresas ya a saco con recursos y decir vale esto que hemos hecho este último año está funcionando ya hemos crecido bastante bien durante prácticamente 9-10 meses seguidos digamos la torre ronda muy buena por eso y por otras cosas y entonces lo que hemos dicho es vale vamos a ir a tope por esto a ver si conseguimos que esto escale y conseguir esos múltiplos que estás planteando es nuestro reto los próximos 12-15 meses ese es nuestro reto el challenging ya lo sabéis vosotros pero explicadnos la ronda que lo habéis mencionado varias veces como os habéis financiado vosotros nacéis hace dos años y acabáis de cerrar una ronda ¿es la primera ronda? esta es la segunda ronda levantamos un pre-sheet de un millón y aquí estamos en la historia corporativa desde el principio o sea vosotros sois cuatro fundadores si los cuatro venimos a hacer varias cosas en mi caso personal este es mi tercera compañía Jaime también y Nico y Adri prácticamente también los tres venimos del emprendimiento ¿emprendimiento rondero o sin ronder? o sea sin rondas en el caso de los tres emprendimientos sin rondas en el de Nico emprendimiento rondero puede ser más concreto que me he perdido yo ya ¿qué hicisteis antes? sí o sea muy rápidamente bueno empezamos a empezar súper jóvenes ya somos súper jóvenes y empecé a aprender como con 17 años antes de ser que estuve en dos proyectos de agencia de viaje online monté dos OTAs con un equipo de gente montamos una primera OTA cuando tenía 17 años me hicieron muy bien vendimos el primer año 6 millones y el año 2 quebramos y hicimos concursos a los creadores aprendimos los take rates pero a todo lo pasado que eran muy bajos en el sector travel y luego montamos otro proyecto con tres socios que este sí que creció mucho llegamos a ser 170 personas en equipo ¿qué era? una agencia de viajes online otra segmentada en público joven vimos un pain y es que las agencias de viajes online no permitían reservas de más de menos pasajeros lo que se considera grupo y la gente joven le gusta viajar en grupo entonces montamos una tecnología y nos alineamos con algunos proveedores y montamos una OTA o sea había Hawái crecié muchísimo ¿Hawái? viaj Hawái fuimos líderes en España abrimos y luego nos pasamos a formar parte del grupo Barceló a Morís y pues yo me incorporé a Barceló a seguir liderando el proyecto pero lo vendiste bueno no fue una venta al uso es que nosotros arrancamos todo listo acababa de quebrar la empresa anterior necesitábamos mucho capital para lanzar una OTA y Barceló nos ofreció financiarnos el proyecto desde el primer momento no sabíamos que iba a ir así de bien como fue y que hicimos llegamos a hacer 25 millones de euros de revenus en viajado ahí y como no sabíamos que iba a ir tan bien pues cogimos la opción de que ellos pudieran pasar a formar parte del 100% de parte de Barceló pero y como ya por curiosidad como o sea era un deal en el que os iban comprando envasaditos o no en el que ellos nos pusieron todo el capital era en el 100% el primer día emprendisteis dentro de Barceló emprendimos fuera pero nos pusieron ellos todo el dinero pero se quedaron al 100% al 100% pero cuál era vuestro incentivo sacar adelante el proyecto sacar adelante ¿cuperar un salario? sacar adelante los 60 amigos que se habían quedado tirados en el proyecto anterior porque cuando montas una empresa con 17 años con 19 años o sea pagar 60 salarios con 17 años los 60 personas de tu equipo son tus amigos y les queríamos proteger y les queríamos salvar y que podían seguir teniendo un recorrido y poder seguir desarrollando esto y aparte también o sea mucha gente ahora me lo ve y me dice joder esto que dice haber pillado pasta y con 25 millones de revenues es forral es brutal sí pero en otro momento yo tenía 19 años no tenía ni idea de rondas no sabía lo que significaba SEED Series A no sabía lo que significaba Venture Capital estuvimos mirando varias opciones para poder financiarnos necesitábamos bastante capital inicial para lanzar viajahuay y tomamos esta decisión bueno o mala pues no sé fue una aventura brutal yo aprendí todo ahí te ha llevado donde estás o sea que fue una aventura muy chula y me lo pasé y después de esto Shakers directamente después de ahí perdona de los cuatro solo estabas tú sí justo y en resumen Adri y yo pues parecido yo desde los 18 he montado una empresa de ropa una de eventos una me fue muy bien la quebré la otra me fue muy bien la quebré luego me puse como freelance estuve trabajando como freelance en proyectos empecé a trabajar con Héctor también en proyectos Adri en lo mismo llegó a tener una empresa con 120 empleados con su hermano la quebraron se pasó a trabajar para una consultora la consultora me la asignaron a mí en Barceló para cuidarme se conocieron le sacamos se vino con nosotros y Nico sí que ha estado más en el mundo sí y luego el perfil de Nico Nico viene de Rocket Internet en su día Marketplace luego pasó a liderar la parte de expansión de micromovilidad de Uber él ha hecho el DEC de Ford perdona él sabía lo que era una serie no el DEC lo hicimos juntos y luego ha estado de CEO en una compañía de micromovilidad durante tres años y luego ya pues nos unimos al proyecto de Seikers Adri, Héctor y yo nos conocimos entonces trabajar como freelance en proyectos hace siete ocho años y empezamos y ya pues desde ahí empezamos a decir oye vamos a emprender juntos y ya a los cuatro años o cinco años ya por fin decidimos empezar a trabajar juntos solos en proyectos como freelance empezamos a trabajar como freelance a crear una comunidad de freelance a nuestro alrededor y a vender muchos proyectos pero sin tecnología y dijimos coño aquí hay una oportunidad vino el COVID y dijimos vale vamos a montar esto ¿Hablasteis con Nubelo en aquel momento? ¿Qué os ha pasado? ¿Por qué no os ha funcionado? hablamos creo que lo intentamos pero creo que no lo conseguimos pero no lo conseguimos pero pero esta vez ¿conocéis su historia? sí conocemos su historia pero yo creo que o sea lo mismo es Geek War Marketplace otro momento otros económicos escuchamos vuestro podcast yo creo que te habéis un día un poco de conferencias sí hace tiempo pero no hemos hablado con ellos vale ¿un millón de euros seed? bueno montáis la empresa hace dos años de octubre de 2021 ¿con dinero o sin dinero? bueno empezamos unos meses antes sin dinero a empezar a construir algo de tecnología y empezar a hacer algo de métricas muy poquitas y levantamos el pre-seed en octubre en el Q4 recién arrancada la empresa casi powerpoint con algo de tracción pero como veníamos a ser freelance pues traíamos ahí nuestro know-how y con ese millón de euros habéis llegado hasta donde estáis ahora que acabáis de cerrar una ronda de 6 millones vale que esto le llamáis seed es seed quizás no por el tamaño de rondas en España pero sí por el momento en el que sentimos que estamos de compañía ¿puede ser que nos conozcamos cuando estabais haciendo una ronda pre-seed o no? sí sí yo creo que en pre-seed vine a los jueves de ah vale viniste o sea picheaste ¿no? piché claro yo digo es que me suena creo que fue de los primeros piches me suena mucho mira creo que lo hablamos otro día creo que fue como de primera o segunda la práctica sí para ¿y qué tal fue la experiencia? mi socio Adri que es como mi cada vez que hago un pitch o hablamos con fondos o tal luego me saca la puntuación me dijo tío de los peores pitch que has hecho en tu vida pero bueno y nos la perdimos bueno claramente nunca se sabe ahí teníamos más ideas y visión que realidad entonces ha ido bien porque hemos trabajado mucho y le hemos metido mucho curro detrás pero tampoco había mucha evidencia ¿no? de que esto pudiese funcionar bien vale entonces la ronda ¿cómo la hacéis? entonces más o menos en abril en abril de este año 2023 teníamos runway hasta final de año más o menos y en abril decidimos ir a por una ronda porque las métricas empezaron a funcionar el producto empezaba a tener sentido los clientes parece que repetían y veíamos que ya estábamos en el punto entonces bueno nos repartimos la ronda al ser cuatro fundadores que es una cosa muy interesante dos Nico y hemos estado con la ronda y con los fondos y Jaime y Adri muy en el negocio el día a día súper sincronizados dos semanales pero que dos hayamos podido tener foco en la ronda y dos en el negocio ha hecho que las métricas sigan creciendo y que la ronda se haya podido hacer rápido ¿cuántos sois en la empresa? ahora mismo 31 ¿y cuándo estabais haciendo la ronda? 20 y pocos ¿cuántos freelancers utilizáis de manera regular? nosotros para Shakers 28 28 pero no todos los días en total que habéis utilizado vosotros ahora mismo activos pues en marketing los demás tenemos tendremos unos 10 12 ¿qué hacen? contenido la mayoría de ellos o sea no solo son programadores también tenéis copywriting pero en nuestra comunidad es muy residual esto tenemos en la comunidad cositas de growth para producto pero es más residual nosotros sí que tenemos contenido principalmente PR y la parte la parte de Hasbro y CRM y analítica y la parte de social ads todo eso tenemos confianza y luego equipo producto pues ahora mismo activos habrá no sé si es mejor por Adri cuatro filas trabajar en un producto vale y oye para entender porque nosotros sabemos más de SaaS que de otra cosa ¿cómo se valora un marketplace? ¿qué múltiplos se utilizan? apelo dos por GMB anualizado esta es la métrica clásica métrica clásica de valoración que en vuestro caso sería cinco millones por dos diez esa sería la valoración apelo que no sé qué significa por dar un número rápido esta es la valoración en la que si habéis levantado seis es el mínimo doble exacto esa es donde cuando a partir de un o sea si habéis valorado cuatro veces GMB vosotros ¿en esta ronda? un poco más un poco más vale ¿y qué ha justificado de ser un múltiplo más alto que el apelo? equipo vale sí o sea es que sí es que lo importante sigue siendo el equipo porque hay menos evidencia hay más en una sít el equipo es enorme y los fondos y crecimiento y el cojones retención crecimiento y creo que también es importante ahora mismo porque al final ¿cuánto estás creciendo? en revenues tenemos que estar por encima del 3.5x y la idea es mantenerlo esto en los próximos hasta nuestra serie y luego que durante los meses de la ronda que Nico y Héctor podrían estar con los fondos y Adri yo en el día a día y que durante seis meses seguidos o cinco meses seguidos desde la primera conversación hasta el cierre haya habido crecimiento durante esos cinco o seis meses eso mola eso mola mucho y es una especie de mezcla de suerte karma es verdad que seleccionamos el momento dijimos cuál era el mejor momento para ir a por esta pero no sabíamos que iba a pasar esto pero a juegas y comités de guerra cada día 25 del mes en plan joder chavales nos faltan 50.000 euros para llegar ¿qué hacemos? y que de repente salgan esos 50.000 euros y eso durante cinco meses seguidos porque era comité de guerra todas las últimas semanas de cada mes o sea que esto no es que el día 15 no estaba cerrado el mes nos pasa a todos los B2B yo creo sí y los marketplace que cada mes empezamos vamos a olvidarnos de la reducción cada mes no recurrencias cada mes empiezas de cero tienes el proyecto en marcha que la recurrencia es el proyecto que ya está en marcha pero sí pero necesitas más gasolina de cero y esto durante toda la ronda encima las rondas que los fondos por ambas partes los hemos querido dilatar un poco más para conocernos mejor mutuamente y poder pasar más tiempo juntos eso es peligroso es peligroso pero también es lo que hay ahora las rondas express hay muy pocas si no eres AI nosotros tardamos tres meses en los term sheets y esto fue bastante rápido pero después del term sheet hasta el closing se dilató verano agosto que nos hemos comido ha sido heavy metal pero due diligence de qué si no hay tampoco mucho hacer due diligence este ha sido mi gran debate con los fondos pero nos han hecho desde ciberseguridad de producto una due diligence laboral, mercantil, legal, financiera due diligence es verdad que aunque somos una estatua pequeña transaccionamos hay muchas transacciones y este que lo miran bien yo creo que se han pasado a otros pueblos pero bueno eso es la calidad de quien hace las due diligence y los pagos los pagos van a través vuestro sí todos antes has dicho gracias por recordármelo has dicho no, no facturamos todo y me he quedado pensando ¿eso tiene alguna consecuencia? o sea el hecho de que tú factures si luego hay un fraude una demanda un conflicto de cualquier tipo facturar conlleva cierta responsabilidad tú no puedes decir yo solo soy un matchmaker tú has facturado exacto pero no facturáis vosotros o sea vosotros transaccionáis el pago no la factura no emitís una factura bueno emitís a las partes por el 20% lo podemos facturar nosotros lo estamos haciendo así es parte es un gran valor que das a la enterprise facturáis todo sí ah o sea facturáis todo bajo un contrato particular en el que nosotros somos ten en cuenta que hacemos dos cosas o sea técnicamente pero no es nada uno es matchmaking y dos una solución de pagos y scroll para esto no pero el pago sí pero digo la factura o sea quien es el responsable de la factura quien emite la factura la factura la emite Shakers mediante un mandato de pago de los freelance es legalmente esto como funciona sí pero ahí sí que puede haber una cesión ilícita de mano de obra y cosas de estas no 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 si no ocurren varias cosas que es cuánto volvemos adelante cuánto de relevante es para los freelance y dos cuánto dinero estás gestionando tú vale hay ciertos límites que si tú no los superas puedes hacerlo bien si los superas tienes que competir la entidad de crédito electrónico y tienes que entrar en otras batallas también esto nos vendrá todavía no estamos en esos volúmenes nos vendrá de cada final de dos minutos y otro preguntante antes hablabas de a diferencia de otras plataformas que entiendo los Upworks los Fibers y tal estas que son masivas decías no es que lo nuestro es muy curado tenemos una comunidad que bueno que ya son 3.000 con 400 y pico transaccionando claro el inversor se tiene que imaginar que estáis generando centenares de millones de euros de facturación y muchas decenas de millones de euros de beneficio para invertir en una empresa porque la estadística dice que se va a ir a cero y si va arriba tiene que ir muy arriba ¿cómo es compatible que la comunidad sea limitada y curada con una hiper escalabilidad que necesita Venture Capital? los números rápidos 1.000 freelance facturando 50.000 euros al año son 500 millones de facturación take rate 20% 100 millones de facturación neta eso le vale al VC no por este ejemplo con 5.000 freelance si esto lo haces con 10.000 freelance y no te estás volviendo es un ejemplo que a mi si le gusta con 1.000 freelance tú me has dicho 1.000 freelance 50.000 euros 50.000 millones si te lo llevas 500 millones ah por 12 meses claro no no 1.000 freelance por 50.000 euros por 50.000 euros 1.000 freelance por 50.000 euros 50.000 millones 50 millones al año 500 millones no coño que no para tan cero 1.000 freelance 50 millones 50 millones yo si a mi se me dan bien los ceros 1.000 por 50.000 50 millones 10.000 por 50.000 100 millones podemos traer una pizarra quizás entonces son 10.000 freelancers quizás el pitch fue 10.000 freelancers 50.000 euros 50.000 millones 500 millones take rate 100 millones eso es ahí está 10.000 freelancers con un average de 50.000 eso es o sea hay una penetración grande de estos 10.000 freelancers eso seguramente no es solo España no no claro eso es la visión de cómo un fondo puede decirle cuántos freelancers de producto de tecnología hay en España según las estadísticas 260.000 esos son programadores diseñadores más o menos no puede ser tanto la categoría 60.000 programadores freelance en España no toda la categoría no la cifra es es que no hay no hay una estadística para segmentar programadores es que el epígrafe el epígrafe es toreros programadores diseñadores efectivamente claro ese epígrafe es mucho más amplia se llama trabajadores como lo saca el Ines trabajadores con high skill workers trabajando de manera freelance pero realmente que estimáis que oleis que hay en España de target vuestro de shakers no lo estamos haciendo tanto desde el talento sino desde las compañías nosotros al final lo que estamos targeteando es a poder ser un 20% del mercado de freelance de las compañías en España que es un mercado bastante grande del outsourcing que no el de la consultoría el del outsourcing el del outsourcing el del outsourcing que incluye a ambos incluye vale y por eso muchas veces decimos ostras de aquí a series A tenemos pasta ahora abrimos países ojo no queremos pagar errores doblemente caros todos hemos abierto países y el aprendizaje de un si de un series A es alto hacer 10 cosas si fallas en 4 con suerte o en 6 si pero en vuestro caso tiene mucho valor tener pool de freelance internacional bueno y haces una intermediación de costes de vida o sea si tú haces muy bien tu trabajo a la empresa de Artesio le interesa más contratar quizá en Rumanía y a la empresa de Alemania le interesa contratar en España o sea hay una diferencia de coste de vida que significa internacional es supply es demanda son las dos cosas en estrategia eso es lo que la semana pasada nos íbamos a Israel porque Israel es un país que tiene muchísimo startups os íbais a Israel la semana pasada bueno nos íbamos antes de que pasara el sábado el lunes nos íbamos a Israel nos íbamos con el ISEX dos semanas allí y nosotros íbamos porque estaba y al final no habéis ido no, no hemos ido pero es un país que tiene mucha necesidad de talento y está a una hora claro y tiene mucha necesidad de talento de diferencia con España entonces estamos viendo esas cosas pero en una fase muy muy el último capítulo que me queda a mí pendiente es de disputas cómo se resuelven las disputas y quién asume el riesgo una empresa no paga porque dice me ha hecho una patata o sea el sistema tú eres una empresa pública es un proyecto de 10.000 euros y lo que te recomienda el sistema por ejemplo 15.000 o 20.000 o 50.000 es en la duración de ese periodo hitos de pago mensuales entonces ya pero bueno hitos de pago y de entregas discusiones infinitas hitos de pago claro no es he currado 6 meses y de repente me entregas una cosa que yo no sé qué es si tengo que quedar contigo semanalmente y yo tengo que el freelance dar feedback semanalmente pues si hay una disputa el scope será mucho más corto desde esta semana ha habido un problema no de todo el proyecto vale pero hay disputas hay disputas y las disputas solucionan cómo pues con el sistema operativo de trabajo segrega los proyectos en hitos y esos pequeños hitos son pagos y entregables entonces el sistema lo que hace es un sistema en el que el talento manda el entregable el cliente tiene que validar ese entregable y en ese momento se desbloquea la pasta y el freelance cobra vale entonces si hay una disputa la disputa está acotada solo a la entrega de un hito concreto esos hitos suelen ser hitos de como máximo un mes de duración entonces el potencial disputa que existe es de un mes de trabajo bueno pero luego luego no quiere más ya este freelance bueno esto nos ha pasado en el que la disputa no se soluciona y entonces en el caso de la disputa no se solucione pues nosotros siempre ayudamos al cliente a buscar a otro perfil que hemos hecho muchos recambios y si pongo a otro perfil y el proyecto se consigue sacar adelante o sea que priorizáis la empresa porque además es vuestro collo de botella priorizamos la empresa pero también hay veces que la empresa no estaba exigiendo al final lo correcto y estaba intentando pasarse listo sobre todo con empresas pequeñas y con algunas startups y con los emprendedores y hemos cortado hemos cortado grifo hemos chapado la empresa y fuera ya está esto también o sea que ¿y qué pasa con la factura pendiente que habéis avanzado el pago? no pasa nada esto nosotros se lo come la caja no pero aquí no ha habido nada porque si la empresa no valida el hito nosotros no le hemos pagado el freelance entonces ese dinero lo teníamos nosotros y cuando ha habido una disputa por pasta siempre hemos llegado a acuerdos o sea disputas que la pasta que haya habido un siguiente paso en el que no llegamos a un acuerdo llegar a un acuerdo de pues oye hay tanta deuda hay este trabajo venga pactamos este punto intermedio ahí fuera y cada uno contentos no ha habido ningún caso todavía y no salpica porque vosotros como emisores de la factura decir oye me habíais dicho que me haríais no sé qué proyecto y esto ha quedado en nada la responsabilidad es entre el freelance y la compañía aún facturando vosotros porque nosotros facturamos con un mandato de pago del freelance nosotros estamos facturando un mandato de pago el freelance lo que nos permite es emitir facturas en su nombre cuando acepta las condiciones ah vale eso es aunque nosotros emitimos la factura nosotros no somos el proveedor pero quien es el emisor shakers global shakers es el emisor a través de un mandato de pago no es en su nombre o sea si es en su nombre o sea vosotros podéis hacer una autofactura digamos no sé si el concepto es de autofactura para el freelance que es que genere automáticamente con una numeración propia una factura a través de vuestra plataforma exacto eso sería como una autofactura eso sería autofactura eso sería escrow clásico de toda la vida escrow es el pago sí pero bueno pero luego luego está el tema de vosotros facturar como emisores generar vosotros la factura entonces de cara al cliente sois vosotros mi proveedor yo soy de alta en mi base de datos en mi RP como shakers yo tengo shakers SL eso es de cara al procurement shakers lo que el cliente también firma es un descargo de responsabilidades en shakers en el cual shakers no es responsable de los proyectos que se desarrollen con talento de su plataforma entonces esto hace que los procesos de compliance a veces sean lentos porque el cliente lo tiene que entender bien esto pero bueno se hace un proceso de compliance donde tiene un proveedor que es shakers exacto que no sume ninguna responsabilidad y luego permites que se te cuele por eso decía que es hacer trampas es hacer trampas bueno no eso no lo se explica no vosotros quien hace trampas es el tío de innovación que contrata a shakers para saltarse todo el rollo de compliance de su empresa dice oye yo firmo shakers que luego shakers dice a mi no me cuentes que al final es el freelance pero yo no tengo que dar de alta cada freelance pasa echa la ley echa la trampa y nos sentamos con legal tenemos con legal con despacho y en enterprise que estoy en la reunión yo ahora siempre en la reunión me traigo al abogado con sus abogados y eso ocurre en todos los entes y luego el freelance desaparece está en Bali que hacemos o sea no se todavía no nos ocurre muchos somos pequeños pero tampoco tiene ningún incentivo para desaparecer es como si si te desaparece un trabajador de tu oficina mañana o sea es que te puede desaparecer un freelance o un trabajador en house ya bueno lo de los hitos la verdad es que ayuda lo que habéis dicho de los hitos el sistema lo que hace es intentar fomentar mucho engagement proponemos videollamadas intentamos que todas las semanas el feedback el talento y el cliente se den feedback pero no grabáis la pantalla de los freelancers y cosas así si si también lo hacéis permitimos si el freelance nos lo permite lo grabamos pero de cara al equipo de UX ah no no pero no de cara al cliente porque por ejemplo en Upwork gran mayoría no es el número pero es una feature muy utilizada que es que graba constantemente la sesión del ordenador del freelancer para asegurarse que si tú contratas un proyecto de 500 euros está el tío las 3 horas que te ha dicho está trabajando con eso graba lo que está haciendo graba el ordenador del freelancer nosotros está o sea esto es heavy esto es heavy yo no lo conocía es el sistema los 4 socios os lleváis bien los 4 bien no no o sea a ver si ha pasado 2 años es fácil trabajar con 4 socios es bastante 4 socios es mucho hay mucha teoría uno es poco dos hay empate tres tal cuatro cuidado cinco no sé cuál es la teorías puedes tener hasta infinito claro es que cuando la gente se la hicimos 924 es que cuatro son muchos no sé más gente que se está jugando más skin in the game en tu compañía lo vemos también desde ese punto de vista o sea partes proporcionales o hay alguien que tenga más más o menos Nico se incorpora un poquito después como la Itco Founder entró como nosotros en Preseed pero si en el proyecto anterior entonces se incorporó un poquito después pero yo creo que habéis hablado de la vida habéis hablado del largo plazo del corto plazo todos sabemos lo que nos jugamos en Shakers en las startups en general y yo creo que los cuatro tenemos la madurez suficiente para saber que esto es mucho riesgo hay mucha tensión la estadística va en tu contra sabes a lo que te la juegas y los cuatro lo hemos asumido y esto lo hablamos constantemente nuestro socio Adri que es el de producto tiene una cosa se llama la piña sagrada y es cuando hay movidas gordas con boca piña sagrada entonces fuera problemas vamos a hablar las cosas de verdad y creo que si o sea creo que gestionar socios es una es un arte pero si te comunicas todo absolutamente todo hablas mucho tienes muchísima comunicación personal profesional porque es lo mismo pero tenéis algún ritual o sea la piña sagrada cuando pasa la piña sagrada pasa cuando hay movidas gordas alguien lo pone y de piña sagrada necesito ayuda ¿dónde lo pone? deja lo que estás haciendo es una señal que aparece en el cielo es como Batman la gente se va corriendo y luego pasamos intentamos pasar mucho tiempo juntos por ejemplo trabajáis en la oficina todos Adri trabaja en Valencia el equipo está deslocalizado pero la gente da mucho la oficina tenemos full flex la gente puede hacer lo que quiera pero viene bastante la oficina o sea la piña sagrada es un zoom o Adri muy de mucha Madrid viene casi todas las semanas la piña sagrada puede ser un zoom la piña sagrada puede ser quedar puede ser un viaje cada 6 meses hacemos un viaje los 4 y responde a vuestra pregunta también lo que es muy importante es que nos llevamos muy bien esto es muy importante pero llevarte bien te puedes llevar mal en algún momento a veces nos caemos mal yo con Héctor discutimos muchísimo pero en el fondo lo que quiero decir es profesional y personalmente nos caemos bien y nos llevamos muy bien nos tenemos mucho respeto profesional y personal y nos enrique que somos 4 personas que nos aportamos mucho a nosotros nos preocupamos nos preguntamos que tal que tal tu mujer como está tu hijo que ha pasado con esto sabes entonces bueno y si ahora os llama Fiverr por decir algo Fiverr y os ofrece 40 millones de euros 100% no hoy eh 100% no cash no 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 o sea los 4 fundadores o sea puede ser habría que verlo vale tienes que ver pero yo creo que el inversor tal no 100% no porque los 4 fundadores hemos decidido pagar un coste de oportunidad muy alto por montar shakers porque lo que nos apetecía a los 4 es hacer un proyecto grande y no necesariamente hacernos millonarios vivir la aventura de construir una compañía muy grande abrir muchos países tener facturar mil millones o sea y nos apetece y asumimos riesgos por ese camino somos una compañía que potencialmente podíamos ser bootstrap tocando algunas cositas cogiendo algo de deuda o sea y no lo hemos querido ser porque no es lo que nos apetece hacer en nuestro momento de vida nos apetece hacer una compañía grande o intentarlo con VCs nos apetece tener VCs en el board y ir ahí a contar cosas no necesariamente el VC que no somos muy románticos con los VCs pero nos apetece construir una compañía grande y creo que el VC día de vida sí que es construir una compañía grande grande y rápido en la que todo el mundo entiende los riesgos y todos los cuatro sabemos que nos apetece construir un unicornio ahora no está de moda decirlo y la gente te mira mal pero a nosotros nos apetece pero sabemos que la potencialidad de construir una empresa ya no unicornio sino serie B o C no sé es un 3, un 4, un 5% y aún así lo asumimos entonces no es dinero hoy eso lo tenéis todo muy hablado eso lo tenéis todo muy hablado muy hablado lo hemos hablado mucho y con nuestro entorno porque nuestras parejas también sufren las rondas y sufren la tensión de caja y sufren el 3x year over year de growth y esto se sufre entonces pero es lo que nos apetece hacer entonces por eso decimos no a esa pregunta que no es dinero dinero bueno ahora se va a equilibrar un poco pero ahora subís a sueldo hombre claro le toca a benchmark de SID europeo benchmark esta siempre es una conversación benchmark de SID europeo esa está buena Héctor trajo benchmark de SID europeo y dije es que es un genio no ves había que traer una de serie A americana no de SID europeo esta siempre es una conversación aunque nunca se habla de esto el momento en el que tienes que tener la conversación se habla bastante la gente nos lo pregunta cada jueves en la tertulia de salarios de los founders es un tema que preocupa mucho yo saco el benchmark de CREANDUM y cuando cerramos la ronda dijimos oye benchmark de CREANDUM SID o por pasta levantada y este es el suelo el .9 también tiene uno estamos nosotros en todas somos portfolio de ambos y entonces con esto no pues ya pero es que el salario europeo no es el mismo que el español bueno pero estás apostando a un buen equipo internacional porque están diferentes si no están diferentes así que ¿vosotros seguís el podcast de Indy? sí ¿los cuatro? los 31 incluso no hemos visto los 308 ya habré visto 10 yo veo puntualmente pero he visto varios chulos yo lo que escuché fue con vuestro propio equipo de marketing de GoToMarket y tal ¿y veis otros podcasts? o yo no mucho yo sí pero solo leo mucho Kaizen yo leo muchos podcasts de historia que es mi hobby pero creo que no afecta aquí Memorias de un tambor es mi podcast favorito Memorias de un tambor sí es el podcast número uno de historia ¿recomiendas? sí si te gusta mucho la historia no es 20 minutos y te cuento algo muy rápido son 4 horas hablando de está bien es freaky yo lo he intentado y no sí es mi hobby la historia muy bien oye pues muchísimas gracias por contarnos vuestra historia y mucha suerte ya nos contaréis dentro de dos años o tres años ¿dónde estáis? muchas gracias a todos por invitarme quiero agradeceros a todos vosotros que nos mandáis feedback que os suscribís en el canal de YouTube de Apple Podcast de Spotify y sobre todo los que venís los jueves y nos hacéis preguntas interactuáis con nosotros nos encanta de recibir vuestros somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios ¡te esperamos!